Torito, ¿y qué es lo que viene? Mega Records DJ Gerald 4, 3, 4, 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Anota otro cañonazo de los historiadores! 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 ¡Vamos! 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 Pégate un poquito más. Pégate un poquito más, hay un poquitito más Pégate un poquito más Pégate un poquito más, pégate un poquito más Hay una cosita más Mi papá tenía un muro Un muro peligroso Cuando se enamoraba Se ponía medio loco Le ponía el aparejo Y me iba a trabajar Y cuando se enamoraba Me tenía que atuar Y se me tiraba al suelo Y comenzaba a rebundar Mi abuelo le dijo a papi Que no se fuera a pasear Ese burro es peligroso Ni más Ni la quiero en dos Ni la quiero en tres Ustedes saben La basta para Lo digo Aquí los tempones Aquí los tempones Aquí los tempones Aquí los tempones Bote cuatro, bote cuatro, bote cuatro, bote cuatro Este se llama el mambo en la dieta Rebaja Aquí lo te pone A que no te pone A que no te pone A que no te pone Bote cuatro, bote cuatro, bote cuatro, bote cuatro originalidad María, Bote cuatro, yesenia, Bote cuatro, Isla Carolina, Iben, Bote cuatro Y Judith, Cristina, Bote cuatro, Yanet Bote cuatro, bote cuatro, bote cuatro, bote cuatro La 1, Formulario, El Boy, Luis Jiménez, Rudísimo, Rey Reyes y los muchachos del malecón Esto es lo que se llama un bombo de dieta ¡Alo Bungi! ¡Y tú tan gorda! ¡Bueve reba! ¡Lo digo! ¡Alo Bungi! ¡Bueve reba! 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 ¡Bueve reba!